En estos momentos tenemos cerrada la circulación de carriles laterales de Paseo de la Reforma a partir de la calle de Ignacio Ramírez y concretamente hasta la calle de Madrid, hasta la Avenida de los Insurgentes. Y es que a las afueras del Senado de la República se ha dado cita un grupo de manifestantes del Frente Nacional los cuales realizan un mitin precisamente frente a estas instalaciones, así como en la Plaza de Luis Pasteur. Cabe mencionar que los carriles centrales se encuentran abiertos, incluyendo el servicio del Metrobús. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.